Hermanas, hermanas, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Para los que ya han seguido el canal desde hace mucho tiempo sabrán que casi todos los años intentamos hacer videos de transformación en donde tratamos de hacer ligeros cambios en nuestro cuerpo, ya sea siempre para bajar de peso. Entonces nunca nos hemos adentrado como tal a un proceso de subida de volumen. Entonces quiero dejar este video para que vean las medidas iniciales con las cuales vamos a comenzar y ver si a lo largo de estos meses que quedan en el año podemos cambiarlas, podemos modificarlas y tengo que aclarar que esto va a ser un intento de proceso de subida de volumen limpio. ¡Ulala, chulada! ¡Hora otra vez para arriba! ¡Limpio! Para todos los que no saben cuál es la diferencia entre subida de volumen limpio y sucio es que, por ejemplo, en el sucio puedes comer cualquier cosa que se te antoje y pues básicamente la comida no es un límite. El chiste es que tú entrenes de buena forma y con eso se supone que tú ya vas a obtener tu volumen. Pero la verdad es que no hay diferencia entre ello. Entonces vamos a tratarlo de hacer de una manera limpia. Les digo que el volumen sucio no te aporta así como que vayas a ganar más volumen o más músculo. Así que vamos a tratarlo de hacer de una manera consciente para que no nos reventemos tanto. Ok, y quiero decirles que el primer cambio importante que se tiene que hacer en esto es la alimentación. Recordemos que yo básicamente siempre estoy en déficit calórico, ¿no? Entonces ahorita vamos a tratar de hacer un superávit calórico y estamos teniendo la idea de mantener una dieta entre 2300 y 2500 calorías. Que de hecho, si ustedes... De hecho van a ver de primera mano qué es lo que vamos a estar comiendo porque les voy a postear videos posteriores, ya sea cada mes, para dar un tiempo considerable para ver si hay avances o no, ¿no? Entonces les vamos a estar comentando qué vamos a comer y también el cómo obtuvimos ese número de buena forma. Así que esténse muy al pendiente de esos videos. El superávit calórico es muy importante para que ustedes ganen masa muscular. Ok, y algo a lo cual nunca le habíamos puesto atención como tal es al entrenamiento. Hay unas partes muy, muy, muy importantes que nunca había hecho y por lo menos siento que también es muy importante para ustedes que lo sepan porque puede hacer grandes cambios tan siquiera en la cuantificación de su entrenamiento. Entonces, lo que hemos hecho aquí en esta pequeña lista es tratar de poner todos los ejercicios que estamos haciendo con el peso máximo que estamos soportando en el inicio. ¿Esto para qué? Para tener igual una cuantificación acerca de cuánto peso logramos avanzar o mover con una buena ejecución. Les digo, todos estos ejercicios están planteados con el peso cual estamos manejando ahora y que lo manejamos bien, que lo podemos llevar controlado. Ya hemos hecho el análisis a conciencia donde sentimos que estamos trabajando cada músculo y eso es algo muy importante y que nunca, pero de los nunca, hacemos. Entonces, todos esos ejercicios se los voy a postear en videos para que ustedes sepan mi rutina y para que sepan cómo la vamos a organizar. Esos videos van a estar ahí. Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, déjenlos abajo aquí en la cajita para que nosotros estemos al pendiente de esa info y que podamos estarles compartiendo lo más rápido que se pueda lo que ustedes están pidiendo. Así que lo cuantificamos, ya hemos entrenado con ello y también vamos a ver una evolución en el incremento del peso que vamos a estar manejando con buena técnica. No se les olvide. Ok, ya regresando a este punto, vamos a, ya viendo, tomando las medidas pertinentes vamos a terminar aquí con una ligera lista. Entonces, terminamos que de cintura vamos a comenzar con 87 centímetros, tenemos de pecho 104 centímetros, hombros 125, el brazo flexionado 38.5 y sin flexionar 34 centímetros, de muslos tenemos 55 centímetros y de pantorrillas 35 centímetros. Así que esa es la configuración inicial que estamos teniendo al inicio y vamos a ver si se presentan ciertos cambios con las variaciones que vamos a presentar en estos últimos meses del año. Así que de todas maneras, si vemos algún cambio representativo se los vamos a estar haciendo saber y también si tienen dudas, sugerencias, comentarios, déjenmelos aquí abajo y vamos a estar en contacto en los siguientes videos. Así que cuídense de mucho, espero que este pre-chapter sirva de motivación para su proceso de transformación y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, bye. No surrender, it's forever.